Lobernández ha generado que nuevamente los maestros salieran a las calles a protestar por el incumplimiento de pago y demás abusos que se han cometido con este gremio. El incumplimiento del gobierno permanente, este magisterio que hoy ha salido a las calles está reclamando respeto a los derechos que tiene ya el magisterio. Y eso, por eso hemos salido hoy, no se nos pagó el mes de julio, hay compañeros que tienen tres años de estar esperando su pago, también se les ha pagado. La ley inconstitucional de imprema sigue su curso, quitándole y atropellando derechos del magisterio. A esto se le sume el aumento para los docentes anunciado por parte del presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, lo cual una vez más queda evidenciado que solo era una jugada política de su parte. Es una jugada política, es un show político de los políticos de Juan Orlando Hernández cuando en algún momento dijo que estaría aprobando un incremento salarial, sin embargo este incremento es contrario al estatuto del docente, por lo que es rechazado por el magisterio. Se nos da supuestamente un incremento, pero se nos quita cuando se ha incrementado de un 7 a un 8 y a un 10% la cotización del imprema. Los educadores exigen al gobierno dejar a un lado la politiquería y preocuparse por mejorar la calidad educativa en el país. Como siempre, verdad, siempre tratan de mentirle, le mienten siempre al pueblo, verdad, y yo creo que este pueblo ya está cansado de tantas mentiras, principalmente a nosotros los maestros que nos tienen, pero de rodillas, digamos. Es lastimoso que tengamos que abandonar nuestros centros de trabajo y que los niños y las niñas tengan que quedarse en casa en vista de la irresponsabilidad del gobierno de Don Porfirio. Llegará un momento que todo el magisterio nacional se declarará en calamidad doméstica porque nuestro salario ya no ajusta ni para comprar ni lo más mínimo que es la canasta básica. Para este martes las exigencias por parte de los maestros a nivel nacional continuarán, siendo los únicos perjudicados los niños y niñas que no recibirán el pan del saber. Bueno, y teníamos la nota referente a lo que ha pasado el día de ayer y continúa hoy el paro en educación. Le damos la bienvenida, se nos une al foro, la maestra Patricia Gómez, vicepresidenta del Colegio Golpedagogos. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y también le damos la bienvenida a Joel Espinal, precisamente también el presidente de Golpedagogos. Gracias por invitarlo. Es un placer. Marvín. Y el licenciado Julio Navarro. Bueno, acabamos de hacer algunos apuntes. El licenciado Navarro hacía algunos puntos sobre el tema de educación y también de todas las crisis sociales que se están viviendo. Recordamos, está ahorita en huelga las enfermeras, los médicos, los maestros y se unen también los fiscales. Nos dice que, bueno, se percibe en el ambiente que el gobierno realmente no tiene problemas de liquidez, pero no los acepta. Claro, porque esto sería aceptar la muy mala administración que hay de los recursos. En el caso de los maestros se tenía presupuestado este aumento de argumenta del Congreso Nacional, pero aún así no se da. Pero nos puede hablar un poco, don Joel, sobre las actividades que se realizaron el día de ayer y las demandas que continúan y persisten para el día de hoy. Gracias. Básicamente, había una disposición de las 18 asambleas nacionales en cada uno de los departamentos en donde se le manifestaba al gobierno que si el día hábil después del 20 no se le cancelaba al magisterio, pues automáticamente quedaban convocados todos los compañeros a movilizarse en acciones a nivel nacional. Y eso se cumplió. La federación simple y sencillamente acató la disposición emanada de las bases, porque a esas nos debemos. Pero aparte del incumplimiento que el gobierno hace a lo ya establecido en el Estatuto del Docente que manifiesta que los 20 de cada mes hay que estarle pagando al magisterio, el gobierno a través de una decidia administrativa reiterada ha estado incumpliendo igualmente lo que es el pago de la matrícula gratis a todos los centros educativos. Hoy por hoy los centros educativos a nivel nacional están a punto de declararse en calamidad administrativa. Son los padres de familia, con los estudiantes y los mismos profesores quienes tienen que estar pagando la vigilancia, el aseo de los centros educativos. Incluso el último trimestre del año 2011 a una buena cantidad de centros educativos no se les ha cancelado. Y hasta la fecha no hay un tan solo centavo desembolsado a los centros educativos, en relación a la matrícula gratis. Igualmente, mire, el gobierno también cumplió el aumento mentiroso de los 900 lempiras. ¿Y sabe por qué? Porque una vez que era más evidenciado que el gobierno hizo a través del Congreso de la República, el señor Juan Orlando Hernández, un anuncio que más que todo era para congraciarse con el electorado, para levantar perfil, que eso más bien las encuestas dicen lo contrario, va para abajo, por mentiroso. Vea, se había explicado que había un aumento adicional a un renglón presupuestario de 500 millones de lempiras para que se le dieran 900 lempiras a los profesores. Lo que ellos no dicen es que esos 500 millones solamente da para que se le den 900 lempiras a un profesor. Pero hay profesores que tienen dos plazas. Entonces, eso implica un reajuste presupuestario de alrededor de 527 millones, 427 millones, porque el impacto asciende a 927 millones, para que se le pueda dar, tal como lo anunciaron ellos, que el aumento era por plaza, no por profesor. Eso no lo dicen. Es por eso de que el aumento tampoco va este mes. Es por eso, precisamente. Entonces, el magisterio ya no quiere seguir escuchando las mentiras de estos señores. Que cumplan lo que ellos prometen. Igualmente, nosotros hemos explicado que desde hace más de tres meses interpusimos cinco recursos de inconstitucionalidad. Cinco organizaciones magisteriales, incluyendo el Colegio de Pedagogos, en donde se explica a personas encargadas, que conocen de toda esta parte de lo que es el régimen actuarial, que conocen la parte de todo lo relativo a lo de la ley de imprema, explicaron a la Corte Suprema en los recursos el por qué había que declarar la inconstitucionalidad. Mire, de los 133 artículos, no hay un tan solo artículo de esta ley que beneficia al magisterio. Uno tan solo. Todos disminuyen, tergiversan, ignoran los derechos ya adquiridos en esa ley. Y por lo tanto, con solamente esa parte, que es constitucional este artículo, porque degradan todos los derechos adquiridos, solamente por ese hecho debería declararse la inconstitucionalidad. Sin embargo, nosotros ayer nos movilizamos a la Corte Suprema de Justicia y no fueron tan dignos, ni siquiera eso, imagínense, de siquiera recibir al magisterio. Ahí estuvimos, solicitando que nos dejaran entrar para platicar con los señores encargados. Sí, ya vamos a abordar este tema del imprema. Licenciada Gómez, ¿cree que usted realmente tiene voluntad del gobierno de solucionarlo? No, pero no tiene capacidad o no tiene voluntad y tiene capacidad de resolver estos problemas, porque continuamente los maestros están en las calles, pero el gobierno no termina de cumplirles, a pesar de que ya se conocen los efectos negativos, tanto para el magisterio, para el gobierno, para la población hondureña en general, lo que cuesta este tipo de huelgas. Hay estimaciones de que el paro de educación diariamente le cuesta al Estado alrededor de 70 millones de lempiras y ni hablar de los estudiantes que no van a clases, pero no se mira que se resuelvan estos problemas. ¿A qué se debe esta circunstancia? A veces pareciera que el gobierno tuviera un doble discurso, porque recién hace unos meses nosotros estuvimos en casa de gobierno con una reunión provocada por el señor ministro de Educación, que también, dicho sea de paso, en los primeros meses de gestión, tuvo acercamientos con la dirigencia magisterial y generó muchas expectativas respecto a la solución de toda la problemática que se venía acumulando desde que la desventura llegó al ministerio de Educación. Después de ese tiempo, pues hemos quedado como en espacios muertos, porque nosotros por lo menos no hemos vuelto a tener reuniones con el señor ministro de Educación, que es el que, pues al fin de cuentas, está encargado de esa secretaría y nos puede hacer los acercamientos. Y hemos presentado ya algunas propuestas que se hablaron con el señor presidente de la República, el decreto de emergencia, la ley fundamental de educación, la propuesta salarial y la ley de imprema. Solamente hemos presentado una propuesta, que es el decreto de emergencia, y no hemos tenido respuesta absoluta del mismo. Ya se lo entregó, fue recibido y todo lo demás. Y con las otras propuestas que están listas, que las tenemos trabajadas, pues con la salarial nos salen con un incremento unilateral que está fuera de lo que contempla el régimen económico en el Estatuto del Docente, ¿verdad? Y que nos llena las expectativas de un magisterio que después de tres años no ha tenido un aumento. Y que los costos de la vida y el golpe que se nos ha asestado con la aplicación de la ley de imprema ha hecho que cada docente tenga ya en su salario una baja de 2.000, 3.000, 2.500 limpias, ¿verdad? Porque ya pues hasta el decimotercero y decimocuarto mes se grabará con aplicación de la ley de imprema. Con la ley fundamental, pues igual, ¿verdad? De igual manera no vemos ninguna salida. Todo esto ha hecho que la crisis se agudice, que haya un malestar general en el Magisterio Nacional y que lejos de ir superando lo que en un inicio con el Ministro de Educación y con estos acercamientos que le menciono, creíamos nosotros que iban a irse mejorando, pues vemos que se ha dedicado nada más a ir a las audiencias públicas, que no es malo, es bueno, nosotros hemos respaldado que el Ministro, todo aquello que encuentre, ¿verdad?, que esté en la ilegalidad, en el marco de la ilegalidad, nosotros como, especialmente como Colegio de Pedagos y la Federación en general, le hemos dicho que no lo vamos a respaldar, que vamos a denunciar y que vamos a apoyar al Ministro en hechos concretos y comprobados, porque también hay algunas denuncias que se hacen como de manera exabrupta, así, sin tener elementos de juicio y no son ciertas, ¿verdad? Entonces, sí creemos, lamentamos, ¿verdad?, porque yo lo digo, yo quisiera estar en el aula de clases, si soy docente, que andar en la calle aguantando un sol que me puede producir un cáncer de piel que me va a costar más caro, ¿no?, pero nos orían a eso, nos orían a exigir en la calle, porque en el diálogo en la mesa se ve que está estancado, se ve que no hay, no es propositivo, no nos lleva a ningún momento. Bueno, licenciado, vemos que prácticamente, si vemos un panorama general de los manejos de las crisis que ha tenido el gobierno en estos más de dos años y medio, vemos que prácticamente son tres respuestas las que le da, no para solucionar la crisis, sino para apagar el fuego inmediatamente. Las primeras siempre son los famosos diálogos, reunirse, platicar, dilatar, tener sentada a la gente, incluso a veces hasta firmar un acuerdo y esto apaga la situación momentáneamente, pero después se incumple el acuerdo y continúa otra vez una nueva crisis. La otra es remover a los ministros, a las figuras claves y con eso generar nuevas expectativas y darle un copas de espera a que viene, pero el que viene a veces continúa con los mismos problemas y retorna cíclicamente. Y la otra táctica que se ha tenido, por así decirlo, es crear nuevas instituciones, aunque sean paralelas a unas ya existentes para igual también... O darlas en adopción. O darlas en adopción para tener nuevas expectativas. En el caso de educación prácticamente se han agotado todas las alternativas y se está quedando falto de ideas. El gobierno, ¿cómo valora esta situación de estos malos manejos que se dan? Marvin, la cosa es preocupante porque vea, ya el magisterio tomó la decisión que si el 20 no les paga, van a huelgas. Eso quiere decir que todos los meses van a haber huelgas. Por eso, porque el estilo del gobierno no es realmente de cumplir los compromisos que tiene. Yo le decía, puede ser por problemas de carácter de liquidez fiscal o puede ser por la inoperancia que tiene. Y esto de la huelga, a mí realmente me preocupa porque yo nunca he sido partidario de las huelgas permanentes. Por otra razón me preocupa. Mire, todas las demandas que el magisterio ha planteado en el gobierno de Pepe Lobo, ninguna demanda ha ganado. En todas ellas se fueron a las calles, se fueron a huelgas permanentes, se tomaron el imprema y Pepe Lobo los dejó que se desgastaran con la indiferencia y los profesores retornaron a sus labores y los problemas no se resolvieron. Se tomó el imprema para que no se aprobara la ley del imprema, para que no se interviniera el imprema. El imprema se intervino, el imprema aprobó una nueva ley y el imprema está funcionando con una nueva ley que disminuye los derechos de los profesores. ¿Y dónde quedó el movimiento magisterial ante eso? En nada. Se opusieron a la aprobación de la ley fundamental de la educación, se aprobó la ley fundamental de la educación, se publicó y todo eso. Ante esos dos hechos trascendentales, el magisterio se dio cuenta por la dirigencia que tiene, principalmente la vieja dirigencia que tiene, entonces dijeron vámonos a la corte y hacemos un amparo ante la corte por inconstitucional y la corte suprema de justicia no ha reaccionado. La corte reacciona ante cosas puntuales que le convienen a ellos, al sistema como tal. Reaccionaron inmediatamente cuando el ministro de Educación se le ocurrió hacer un paro a la corrupción que había en las direcciones departamentales. La corte corrió en auxilio de la corrupción y dijo, por favor, eso no. Los amparos de los dirigentes magisteriales ahí están en la corte. Entonces, miren, la huelga de ayer, la huelga de hoy es por la falta de pago. Pero ya ayer yo miré en los periódicos que le agregaron otras cosas, otras cosas a eso. Y eso es la vieja dirigencia magisterial. El viejo dirigente del Colprosuma, el viejo dirigente del Prigma, el viejo dirigente del Coprum, que ya tienen una lista de desgracias para sumarlas ahí por si el gobierno le resuelve una. Yo creo que esa vieja dirigencia que se legitima en base a eso. Mire, hablan de Juan Orlando Hernández ellos, lo ve como habla el presidente del Colprosuma, Juan Orlando Hernández. Y han entrado en arreglos. ¿Quién le reformó la ley para que el Colprosuma se reeligiera? 50 años tiene el Colprosuma y nunca había tenido una ley que permitiera que un dirigente del Colprosuma se reeligiera. Y, mire, Juan Orlando Hernández les cambió la ley y hoy pueden reelegirse. Lo mismo en el Colprosuma. Ah, pero usted lo ve en la calle, mire, furibundos en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández. Y ellos se entienden por otras razones. Entonces, yo cuando veo que la dirigencia magisterial ha fracasado en toda la lucha que ha llevado frente al gobierno de Pepe Lobo y ha fracasado porque creo yo que la base del magisterio no cree en esa vieja dirigencia magisterial que está ahí. Que sabe que sale a las calles para manipularlo y justificar su existencia. Mire, cuando hablan del imprema, esa vieja dirigencia magisterial, ¿quiénes quebraron imprema? Ellos, hombre, ¿quién le dieron un préstamo de 63 millones en 15 días al PRIMMA para que reconstruyera un edificio que ya lo habían hecho? Ellos se lo dieron y se lo dieron en dos desembolsos sin presentar estimaciones de obra. Y entonces, pero eso lo manejan para que la población se mantenga. Y como sabe que el tema del magisterio es sumamente sensible, al gobierno le sirve. Mire, aquí se van en huelga los profesores y la gente reacciona. Y el gobierno ha encantado de que reaccione ante eso y que se olvide de los otros problemas. Yo, con todo respeto, les digo, la dirigencia magisterial debía de hacer una revisión de sus procedimientos de lucha. De la naturaleza realmente sincera de esos dirigentes magisteriales que yo creo que otras razones y otros motivos tienen. Bueno, antes de conocer la reacción de don Joel Espinal y también de la maestra Patricia Gómez, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué alternativas tiene el magisterio? Aparte de los paros, que ya vemos que el gobierno se mantiene indiferente de sangre fría porque de esa manera desgasta al magisterio y vuelca a la población en contra del propio magisterio al tener las extensivas huelgas, pero sin dar una respuesta favorable para las exigencias. Vamos a una pausa y regresamos.